Por primera vez el Ayuntamiento de Beaverton tiene una exhibición con un tema concentrado totalmente en Latinoamérica y Sandra Cervantes visitó la exposición de pinturas realizadas por la artista mexicana Mónica McKenzie. Veamos. Mónica McKenzie es una pintora mexicana quien desde muy pequeña se interesó por la pintura, pero no fue hasta el 2004 que comenzó su carrera como artista y a principios de este año fue galardonada con la beca del Consejo Regional de Arte y Cultura conocido como RAC. Es un honor, no saben, o sea, el que la gente todavía me haya dicho, Mónica, este premio es para que tú hagas lo que tú quieras con este tema tan maravilloso, es un gran honor. Un premio el cual le permite poner su exhibición de pinturas latinoamericanas dentro del Ayuntamiento de Beaverton, a lo cual, comenta el alcalde Doyle, representa una gran parte de la comunidad y esta es una manera de celebrarlo. Esta exhibición cuenta con 29 pinturas de diferentes formatos y técnicas, las cuales ilustran el poder y la belleza de Latinoamérica. Aquí como es un poquito gris y todos extrañan Latinoamérica o sus lugares de origen, de repente esto de venir con el color como que nos da algo más y nos recuerda a todos esos lugares que también a lo mejor de repente extrañamos. La exhibición Belleza y Poder Latino estará en el Ayuntamiento de Beaverton durante todo el mes de octubre, pero ¿por qué es que Mónica McKenzie escogió este nombre para la exhibición? Ay, porque nadie nos dice que somos bellos, nadie nos dice que somos poderosos, nadie nos dice que nuestra cultura es tan rica, tan deliciosa y eso es lo que nos hace ser especiales. Reportando para Noticias Noroeste, Sandra Cervantes.